Un total éxito fue la jornada binacional de vacunación el sábado anterior con visitantes ilustres del gobierno departamental se dio inicio a esta jornada tan importante de vacunación. No solamente los niños disfrutaron de esta festividad sino los padres también estuvieron haciendo el acompañamiento necesario a pesar de la lluvia que se presentó en horas de la mañana y que transformó un poco lo que iba a ser esta fiesta matutina pues todo se llevó hacia el lado del hospital Jorge Cristo Sayun donde por fortuna se llevó a cabo el evento principal. Vimos en su ardua labor a la doctora Ana María Pérez la directora del hospital Jorge Cristo Sayun la secretaria de salud del municipio la doctora Emperatriz Mice Millán también alcaldesa de Villa Rosario estuvo haciendo el acompañamiento en esta jornada binacional de vacunación. Hablamos con Ladi Torres coordinadora de vacunación en Villa del Rosario y con Hermógenes Ortega coordinador de salud infantil. Ellos hicieron este balance para Telefrontera. Venía a Telefrontera doctora y que podemos informar a la comunidad respecto a ese balance que entregamos el día de hoy sobre la actividad que se llevó a cabo el pasado 30 de abril el pasado sábado en el parque principal de Villa del Rosario. Bueno, un saludo a la población de Villa del Rosario. El pasado sábado 30 de abril se realizó la jornada de vacunación de las Américas y también se realizó el día del niño por parte de la administración municipal una actividad en conjunto con las partes representativas tanto del hospital Jorge Cristo Sayun y de la administración municipal. Ese día se aplicó todos los biológicos que nos patrocina el Ministerio de la Protección Social se contó con 14 puestos de vacunación del área periférica del municipio y la sede central. Los importantes para nosotros pues es que todos tengan el biológico, que todos los niños acudan a estos sitios y recibimos masivamente asistencia por parte de la población del municipio. ¿Se cumplieron doctora con las expectativas que se plantearon al inicio del desarrollo de esta actividad? Sí, se lograron las expectativas. Hubo afluencia de la asistencia a cada uno de los puestos. Asistió bastantes personas acá al lanzamiento de la jornada de vacunación de las Américas que contó con representatividad del departamento, del Instituto Departamental de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de la Protección Social, de la administración municipal y por supuesto de la S. Jorge Cristo Sayun para dar apertura a esa actividad tan importante como es la jornada de vacunación de las Américas que se realiza durante el mes de abril. En la mañana hubo un poco de lluvia, pero eso no fue un impedimento para que nosotros realizáramos el acto de apertura de la jornada de las Américas. Lo hicimos en el área de consulta externa de la institución. Fue un acto muy bonito que contó con la participación de varios sectores de la comunidad, del grupo de la tercera edad, de la población infantil, de parte del grupo de la policía también nos acompañaron los niños y pues fue un acto muy ameno, se organizó de una manera muy bonita, fue muy colorido, hubo payasitos, otro tipo de actividades como títeres, sociodrama, que hicieron del acto algo especial principalmente para los niños que son la población clave para nosotros. Un balance positivo ya que vacunamos aproximadamente de lo que nos habíamos propuesto, vacunamos más o menos un 40%, esto ayuda a las coberturas de vacunación del municipio ya que ya se sacó el total de lo que se ha vacunado en población menor de un año y llegamos a más o menos unas 140 dosis en terceras dosis de pente y polio y para triple viral y fiebre amarilla y tercera neumococo para los niños de un año llegamos casi a 188, esto ayuda a compensar el número de vacunas que tenemos pendientes en los meses de enero, febrero y marzo porque el municipio en estos momentos tiene coberturas críticas de vacunación, entonces la jornada, pues el balance fue positivo a pesar de que no se haya cumplido con la meta propuesta